Ya no es reversible, ahorita estamos en una crisis que puede ser reversible si se toman medidas, pero ya si llegamos a la catástrofe ya no habría nada que hacer y habría una convulsión social sin precedentes. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Me acompaña a mi derecha la precandidata al Congreso Nacional por el Movimiento Villedista, Gilda Pacheco. Muy buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y también la bienvenida a Lucio Izaguirra, también precandidato a diputado por el Movimiento Villedista. Muy buenos días, don Lucio. Muy buenos días, Marvin. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, me gustaría conocer de ambos, iniciando con ustedes, don Lucio, la opinión sobre este tema, en el sentido de que la importancia que va a tener el próximo gobierno, el reto que va a tener, ya que prácticamente este gobierno va a dejar muchas deudas pendientes en temas de salud, en temas económicos, en temas de educación, corrupción, inseguridad, y prácticamente ya es un reto del próximo gobierno. ¿Cómo ve esta situación? En caso de salir favorecido por todos los votantes, ¿cómo sería la política que usted implementaría dentro del Congreso Nacional? ¿Y cuáles son las expectativas de Villeda como presidente y los retos que se va a afrontar en el próximo gobierno? Muy buenos días a todos los amigos que ven este programa y gracias a Marvin por habernos invitado. Si le contesto todas las preguntas, me llevo todo el programa. No, mire, en primer lugar creemos que el país enfrenta una severa crisis de gobernabilidad, de credibilidad, ¿por qué el gobierno de Pepe Lobo y Juan Orlando no ha caído todavía en la cuenta de que son gobiernos? ¿Por qué su prioridad ha sido hacer negocios? Eso ha ocasionado que todo lo improvisen, eso ha ocasionado que un funcionario diga algo y el presidente se lo contradiga, eso ha ocasionado una dispersión total en el mando, en la conducción del gobierno. Y naturalmente el Estado es el Estado y se enmarca dentro de una comunidad de Estados a nivel internacional donde la interrelación y la interdependencia se dan a primera mano. De tal manera que los otros Estados están observando al Estado de Honduras cómo se comporta. Esta figura del milenio es increíble. Es increíble, imagínese que el presidente, Marvin, el presidente de la República, se alegra por lo que dijeron. Son los casos irónicos de la vida. Es así como cuando alguien, por ser muy buen alumno, muy buen alumno, dice, mire, ya no debe de seguir estudiando porque él es muy bueno, ya no debe de seguir estudiando porque es muy bueno. Y entonces el presidente se alegra y no entiende que lo que le están queriendo decir, mire, su nivel de corrupción aumentó, su nivel de poca transparencia aumentó, usted no califica para nada, su gobierno no califica para nada, porque son demasiado corruptos, son demasiado violentos, no tienen transparencia. Eso no lo entiende el presidente de la República. Y se alegra porque aquellos le mandan un mensaje al revés, diciéndole que lo excluyen de la cuenta del milenio porque son muy buenos, porque la economía está muy linda, porque todo está lindo en Honduras, le dicen los del milenio al presidente, y el presidente se lo cree. Los niveles de ignorancia de los que hoy no gobiernan son inconmensurables, no tienen medida. Por eso el país está como está. Recordamos que la vez pasada el presidente pues se defendió de alguna manera al gobierno diciendo que no habíamos aprobado por la mala administración del gobierno Zelaya, el gobierno anterior, pero ya en esta evaluación ya no puede tener esa excusa, ya ha pasado prácticamente tres años de gobierno y debería haber indicado una mejoría por lo menos del 2011 al 2012 y no se dio. Mire Marvin, la incapacidad, la pobreza y el embarazo son figuras que no se pueden ocultar. La incapacidad de este gobierno no se puede ocultar. Va a estar el presidente Lobo en la casa de él, ahí en la empalizada, en Olancho, y le va a seguir echando la culpa al gobierno anterior. Cuando un pueblo elige un gobierno es para que resuelva los problemas, no es para que se esté lamentando. Si no tiene capacidad para resolver los problemas, que se lo digan a la nación. Que el pueblo va a estar más agradecido si le dicen la verdad, porque la verdad es hija de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad los hará libres. Díganle la verdad al pueblo, señores. Dejen de intentar engañarlo. En el otro espacio de la pregunta que usted hacía, nosotros nos encontramos muy contentos con nuestro proyecto político dentro del Partido Liberal, en el movimiento liberal viedista. Creemos que vamos muy bien. Por el momento ganamos todas las encuestas a nivel nacional. Hay una gran aceptación de don Mauricio Villeda como líder nacional. Tiene la estirpe, tiene la presencia, tiene el carácter, tiene la madurez emocional, tiene la madurez profesional, tiene el abolengo, viene, es el hijo del mejor presidente que ha tenido Honduras, Ramón Villeda Morales. Entonces, el pueblo hondureño necesita a Mauricio Villeda, porque la institución presidencial, hasta este minuto, se ha degradado, se ha devaluado tanto, que la institución presidencial ya no la respeta nadie. Ya no la respeta nadie. Mire, hay dos casos que a mí me han llenado de mucha vergüenza, Marvin. Es el caso del exministro de Salud, don Arturo Vendaña, y el último caso que sucedió ayer con el designado presidencial, Barnica. Cuando un presidente le dice a un ministro, mire, usted no sirve, le voy a pedir que renuncie, y ese ministro se queda ahí, como fue el caso del señor Arturo Vendaña. Ese es un caso de indignidad terrible, de indignidad sin fin. Ese ministro, al primer momento que el presidente le dice, mire, usted es incapaz, ahí mismo pone la renuncia y se va. Pero no que se quedan agazapados ahí, conservando esos cien mil empiras. Cuando alguien, por un negocio, pone en riesgo sus principios, al final pierde las dos cosas, pierde el negocio y pierde el principio. Y el caso de ayer del designado Barnica, respetuosamente yo le sugiero al doctor Barnica, retírese de este gobierno en un acto de dignidad, señor Barnica. No acepte que su presidente lo humille públicamente. Eso no es de hombres honestos. Eso no es de hombres correctos. Póngale su renuncia o retírese de este gobierno, señor Barnica, pero no acepte que el presidente lo humille públicamente. Eso no se acepta. Bueno, ya vamos a ver más sobre ese tema, pero sí, ese caso de Barnica sorprendió, porque los médicos y doctores, pues, pidieron al designado que estuviera e hiciera ese diálogo, pero el presidente lo desaprobó y le pidió que se le tirara. Desautorizó. Desautorizó y pide que sea ahora la ministra de salud. Pero bueno, quiero dar la bienvenida a Hilda Pacheco nuevamente. Es la primera vez que está con nosotros en el programa y ella está en la casilla 58 de la papeleta. Oye, en la 54, a mí me olvida siempre. Ya vamos a mostrar la papeleta para mostrar las dos casillas para que las personas vayan identificando y al momento de votar, pues, se estepan claramente cuáles son las personas con las cuales van a votar. Cuéntenos un poco sobre su trayectoria en la política y qué la llevó a lanzarse diputada dentro del movimiento de Villeda. Bueno, la verdad que yo ya tengo 10 años de estar apoyando diferentes sectores de nuestra sociedad, como por ejemplo los crematorios, los basureros, los hospitales, como apoyando el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, apoyando el Hospital Materno Infantil, el San Felipe. Y yo me he dado cuenta de las grandes necesidades que tiene nuestro país y sobre todo en nuestra juventud, donde he trabajado por muchísimos años apoyándolos con la rehabilitación en lo que es la prevención a riesgo social. Y definitivamente los jóvenes es el problema más serio que tenemos, licenciado Marvin. Nuestros jóvenes están muriendo no solamente físicamente, se están muriendo emocionalmente y espiritualmente. Y nosotros solo los vemos que está pasando esta situación, pero no estamos previniendo lo que realmente podríamos evitar si nos preocupáramos por ellos. Esto lo ha llevado a la desintegración familiar, que están alejados de Dios muchos de ellos. Los principios, los valores se están perdiendo. Y todos los problemas, la falta de paternidad que hay, no solamente en sus casas, sino que en la sociedad y en nuestro gobierno, está provocando que lo más importante, que es la vida de estos seres humanos que vinieron con grandes propósitos, la estén perdiendo. Y por eso es que decidí también participar en política. Cuando a mí me proponen participar en la planilla de diputados con don Mauricio Villeda, inmediatamente acepto el reto. Lo acepto porque estoy convencida que no es con indiferencia, con comodidad, que vamos a lograr las transformaciones de nuestro país, sino que participando y participando activamente. Porque muchas veces nosotros dejamos que esos puestos de autoridad sean tomados por personas que la verdad que lo que menos les interesa es el amor al prójimo y el verdadero cambio que Honduras necesita. Bueno, y me imagino que como todos los hondureños, debe estar en nada de la situación que se ve en los hospitales en el país. Incluso en la página de Facebook, que podemos ver si la visitamos y ponemos en pantalla, publicamos unas fotos porque trascendieron en todas las redes sociales de los niños de la sala de neonatal en Copán, en cajas, en cajas de cartón en el suelo, sin tener pues ningún tipo de medida de higiene, ninguna medida de prevención. Sabemos que, bueno, no hay ni que ser doctor para saber que un niño se puede enfermar rápidamente con el que tiene a un lado y tiene que tener un cierto perímetro para que pueda tener un aire más puro y tener mejor. Y la etapa de los primeros días de vida es la más importante. A mí me da mucho pesar porque, en mi caso personal, yo nací de siete meses prematuramente y estuve en incubadora. Yo me pregunto hoy, un día, un niño que nazca con esa situación y que amerite y su vida dependa de una incubadora, muy probablemente en estas condiciones va a morir ese niño. O sea, que usted es si es tío. Si es tío, sí. Y definitivamente, licenciado, usted tiene toda la razón. Y es por eso también que todo esto que está pasando alrededor de nuestro país es porque se convive con la corrupción. Ya es una cultura. Cuando yo decido participar y acepto la propuesta con don Mauricio Villeda, he creído que es esa puerta abierta que Dios está dando con un hombre como lo es él, un hombre íntegro, honesto, una reserva moral. Y es definitivamente lo que nuestro país necesita. Ya basta la corrupción, ya basta la impunidad, ya basta esa injusticia social que estamos viendo como en el caso de los hospitales. Y no solamente en los hospitales. Cuando visitamos y apoyamos los crematorios, nos damos cuenta que los niños recién nacidos se confunden con la basura. Y se encuentran a veces. Y usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Será que Dios quiso que estos niños se confundan con la basura? ¿Será que Dios quiere que estos niños que nacen en el hospital y escuela y que muchas veces sus colchas han sido los periódicos, o sea, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Será que muchas veces Dios quiere que los jóvenes decidan irse desmojados y que pongan sus propias vidas sin oportunidad a que nuestro país les abra esas puertas para que puedan estudiar, para que puedan encontrar un buen trabajo, para que puedan construir su propia vivienda futuro? Y muchas veces ellos pierden hasta su propia vida, sus brazos, sus piernas, cuando arriesgan su vida en esos trenes desmojados. ¿Y por qué? Porque no se abren esas puertas. Y es por eso que he decidido participar en política. ¿Y por qué con don Mauricio? Porque yo estoy convencida que un hombre como él va a cuidar su nombre, el nombre de su familia, el nombre de su padre, y sobre todo el mismo nombre de él. Y es la oportunidad que tenemos para que nuestro país sea transformado. Porque ahorita en este tiempo, licenciado, ya no es tanta palabrería, tanta mentira, tantos anuncios comerciales y tanta publicidad, que qué pasaría con... Yo me pregunto, esa propaganda que están haciendo tantos políticos, que es cuánta gente se vería beneficiada si se fuera entregada a los hospitales, si fuera entregada a las familias de escasos recursos, que muchas veces amanecen sin comer y se acuestan sin comer. ¿Por qué? Porque no hay la oportunidad de empleo en nuestro país. Y es por eso que también estoy participando en política, porque estoy convencida que nosotros los hondureños tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia, tenemos las ganas de sacar nuestro país adelante. Y la tierra de Honduras es tierra bendita y de cielos abiertos, licenciado. Y el mejor recurso que nosotros tenemos somos nosotros, los humanos. Sí, es por eso que...